Bueno, Iván, seguimos en Asia porque en los últimos días se han intensificado las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, situación que pone en alerta a los países y también, por supuesto, el mantenimiento de la paz mundial. Este fin de semana, Corea del Norte elevó de manera considerable las tensiones con el occidente, mediante el anuncio del cambio de estatus en relación con sus vecinos del sur. Posteriormente, miles de norcoreanos llevaron a cabo demostraciones masivas en todo el país en apoyo a su ejército contra Estados Unidos y Corea del Sur. En consecuencia, la presidenta de este último país afirmó que habrá una respuesta militar fuerte y pronta, sin consideraciones políticas, a cualquier provocación del norte. En Japón, donde hay bases militares norteamericanas dentro del rango de alcance norcoreano, también hubo reacción del gobierno nipón. Gracias. Gracias. Gracias.